Una noche de locura Me enamoró, me enamoró Su sonrisa era de luna Y sus ojos dos lagunas Con su mano en mi cintura Me enamoró, me enamoró Su sonrisa era de luna Y sus ojos dos lagunas Con su mano en mi cintura Me enamoró, me enamoró A la luz de la mañana Me enamoró, me enamoró Me pidió que le besara Que sus labios despertara Y con una rosa blanca Me enamoró, me enamoró Me pidió que le besara Que sus labios despertara Y con una rosa blanca Me enamoró, me enamoró ¡Cumbia! 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 Al anochecer del día Me enamoró, me enamoró Me juró que me quería Que jamás me olvidaría Yo no sé si me mentía Me enamoró, me enamoró Me juró que me quería Que jamás me olvidaría Yo no sé si me mentía Me enamoró, me enamoró Su sonrisa era de luna Y sus ojos dos vagunas Con su mano en mi cintura Me enamoró, me enamoró Su sonrisa era de luna Y sus ojos dos vagunas Con su mano en mi cintura Me enamoró, me enamoró Y sus ojos dos vagunas